Pedro Sánchez Banquetes te ofrece servicio de banquetes para bodas, 15 años y todo tipo de eventos. Contamos con menú de 4 o 5 tiempos, tápados con campana, cubreplato, garantizando que tu platillo esté calientito a la hora de servir. Para tu merienda platillos desde 55 pesos. Búscanos en Facebook como Pedro Sánchez Banquetes, Buena Avenida Hidalgo 801 Sur, teléfono 821-102-5011.